En los últimos tiempos son muchos los juegos que han optado por poner como protagonista a un personaje femenino. Ya empiezan a parecer lejanos los tiempos en los que había que ir a rescatar a la princesa a otro castillo, o en el caso que nos ocupa de una torre. Aunque aquí no se trata de una princesa y no está esperando que la rescaten precisamente. Con motivo del reciente día de la mujer trabajadora, hoy traigo el análisis de un juego con protagonista femenino, Toren, para Playstation 4. El argumento nos cuenta la historia de cómo la humanidad construye una torre tipo Babel para llegar hasta la luna y a consecuencia de eso, el sol pilla un rebote y decide que no se va a poner más. Y para asegurarse que la luna no brillará más en el cielo, planta un cacho dragón a modo de guardia de seguridad de la torre para que la humanidad no pueda escapar de su castigo. La única esperanza es Moon Child, una niña que es la elegida para destruir el dragón, darle el dedo al astro rey y evitar que toda la humanidad acabe como Al Pacino en insomnio. Para ello deberá escalar la epónima torre del título del juego. Toren es un juego un tanto particular, ya de salida llama la atención que es un juego brasileiro, y que incluso ha sido cofinanciado por el gobierno carioca, lo que no se ve todos los días. Pero a poco que empiezas a jugar te das también cuenta que es uno de esos títulos que venden como experiencias, tipo Journey o Ico. Juegos minimalistas que no desafían tanto la habilidad del jugador como sus emociones. En un viaje cargado de... ¡SIMBOLISMO! No hay prácticamente diálogos ni exposición en este juego, con la excepción de las ocasionales conversaciones que mantiene a protagonista con su guía. Un viejo mago apoltronado en su silla que se supone que da consejos a la niña, pero más bien parece el oráculo de Delfos leyéndole el porvenir. ¿Sí? Sí, vale, avísame cuando termines de fumarte el peyote. No solo recorreremos las estancias de la torre, en algunas secciones el bueno del mago nos permitirá explorar los sueños de Moonschild, lo que se supone que permite profundizar en el trasfondo del juego, así como en el pasado de la protagonista. Y digo que se supone porque me parece un poco confuso. A ver, Panoramics, ¿es que solo eres capaz de hablar con acertijos? ¡Hablar con claridad no cuesta nada! Puede que sea yo que no se me da bien el tema de las metáforas. Obviamente el juego trata el tema de la vida como un ciclo. Nacer, crecer y morir, y que eso se refleja en la propia Moonschild. Empieza como un bebé y pasa por las fases de niña, adolescente y acaba como mujer adulta. El resto de lo que cuenta el juego, bueno, ya sabéis. Dejando de lado la lírica, en el aspecto formal, Toren no es un juego destacable. Es un juego de aventuras con plataformas y resolución de puzles que para ser de la generación actual tiene un apartado gráfico muy discreto, por no decir un tanto pobre. Lo cual no es de extrañar en este tipo de títulos indies, que como muchos de ellos, lo compensa con un diseño artístico bastante notable. Lo que también se deja notar es que la jugabilidad está bastante poco pulida. Para empezar no tienes un completo control sobre la cámara, solo puedes moverla un poco de un lado a otro. Esto es un problema cuando el juego elige un ángulo de cámara que queda fetén, pero a ti te trae sin cuidado porque estás intentando evitar que una especie de critter se coma tu bazo o tratando de hacer algún salto. El control del personaje es mejor, pero es un tanto tosco, sobre todo para los saltos, y la configuración de botones es un tanto incomprensible. Se usan tan solo tres. La X para los saltos, cuadrado para interactuar y triángulo para que la cámara se fije en un punto interesante para el jugador o para echarte una pseudo-cinemática en tu cara. Sin embargo, en los momentos del juego en los que tengamos que usar una espada para defendernos, en lugar de usar el círculo, el único botón que no tiene ningún uso, usaremos el cuadrado, lo que puede ser un problema si estamos en una secuencia en la que, además de atacar, hay que interactuar con el entorno. A pesar del combate, la interacción con el entorno y la resolución de puzles será la forma principal de avanzar en el juego. De hecho, las propias luchas con el dragón son un puzle en sí mismo. La dificultad en ese sentido no es muy elevada y, sobre todo en el caso del dragón, no muy variada. Prácticamente los enfrentamientos con el dragón será buscar un sitio para escondernos y luego salir para darle con la espada en el hocico. Hay pocos obstáculos para nuestro avance y la única penalización por muerte es tener que aguantar la cháchara del mago y sus diálogos huecos. La facilidad de los puzles unida a la poca envergadura de la torre hace que este título pueda ser completado unas 3 horas y no hay muchas razones para rejugarlo después, salvo para conseguir todos los trofeos. Otros juegos de este tipo juegan la base emocional, los sentimientos que pueda despertar durante el viaje para volver a jugarlo, pero a mí en particular no me parece que sea especialmente emocionante. Se me hace difícil empatizar con la protagonista teniendo en cuenta que no habla mucho y no parece especialmente expresiva. Quizá he pasado por alto algún detalle en algunas secuencias oníricas, pero a mí me parece que simplemente la usan como vehículo de las ideas del juego. Mi conclusión es que Toren no es un título demasiado recomendable. La duración es corta, los personajes no son memorables y el control es flojo. Aparte del diseño artístico y de algunos temas musicales, lo único positivo es el precio, que no pasa de 10 euros, pero para lo que ofrece no veo que compense. Si os gustan este tipo de juegos, compradlo en alguna oferta, pero si no, yo creo que podéis obviarlo. La duración es corta, pero si os gustan este tipo de juegos, compradlo en todo lo que tengo. !!!! gratis!